Hola queridos fans del Gourmet, estoy de vuelta porque quiero cocinar algunas recetas verdaderamente únicas con ustedes. Hoy por ejemplo aprenderemos distintos usos de la harina precocida de maíz, la famosa harina de las arepas. La harina de maíz, la harina precocida de maíz, la harina de arepa venezolana es una verdadera maravilla porque se puede usar para muchísimas cosas, yo le voy a tratar de explicar algunas de ellas pero lo primero es saber cómo trabajar con ella, hay una vieja discusión y es si primero va el agua o después va la harina o al revés, si primero va la harina y después uno le agrega el agua, yo soy de la escuela primero agua porque al final el tema acá es justamente que no se formen grumos y una manera de controlarlo fácil es poniendo primero el agua y no al revés. Yo tengo agua y sal, así de sencillo, uno va agregando la harina, la harina precocida para hacer arepas y la va agregando de poco y van revolviendo, entonces de esa manera garantizan de que desde el principio no se formen grumos sino que se vaya haciendo una masa absolutamente homogénea. Ahí vamos, al final tiene que quedar en términos de textura una masa, ya van a ver la textura que es todavía algo cremosa, vamos a decirlo así, porque a medida que cada grano de harina de maíz se va hidratando, ella va espesando en el tiempo. Y ahí está, es extremadamente fácil de trabajar, cero grumos y al final queda como una especie de plastilina. Es muy importante que esta masa se deje, digamos, en reposo al menos unos 5 minutos, primero porque ella va a espesar un poco más, como le digo yo, va a hidratar la masa, pero además porque en ese proceso uno logra que lo que vaya a hacer después no quede arenoso. Denle un reposo, un reposo de unos 5 minutitos, perfecto. Pero una vez que se ha hecho ese reposo, esta masa tiene infinitos usos. Uno puede, por ejemplo, pintarla. Lo que yo tengo acá es lo que los venezolanos llamamos aceite onotado. El onoto es una semilla que pinta el aceite, en este caso fue aceite con onoto, guachote, como le dicen en otros lugares, y yo a esta masa le puedo agregar esto para pintarla. Eso ya les da una idea. Yo a esta masa también puedo agarrar una parte de ella e intervenirla. Agregarle, por ejemplo, como tengo acá, chicharrón. O sea, el clásico chicharrón de cerdo, pero completamente picado. Es más, voy a reservar esta para pintarla y esta de acá para mostrarles. Se le agrega bastante chicharrón, así como le estoy poniendo acá, y se amasa. Y eso les da una idea. Es decir, es una masa que ustedes pueden intervenir con queso, con chicharrón, con distintos sabores. ¿Qué otra posibilidad hay también? Agregarle otros tipos de harina o inclusive un puré de plátano, como se hace en la famosa mandoka. Entonces, en dos palabras, una vez que ustedes hidraten esta harina, la pueden o pintar, por ejemplo, con un puré de algún vegetal o con aceite onotado, o perfectamente la pueden intervenir agregándole otras cosas. Yo voy a hacer ahorita la clásica arepa, en este caso con chicharrón. Sacan una bolita, así como la tengo acá, y lo que hacen es que hacen una bolita y la van estripando así, como si estuvieran haciendo un pequeño platillo volador. Y eso es una arepa, en este caso una arepita de chicharrón. La pueden hacer de lo que quieran. Esto que tengo acá es un budare. Este budare lo voy a calentar, le voy a poner un poquitico de aceite, y ahí voy a empezar a asar mi arepa. Otro uso increíble que se le puede dar a esta harina, por ejemplo, son los famosos bollitos pelones. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes podían pintar, por ejemplo, con aceite onotado, esta masa? Bueno, vean lo que hice acá. Hice unas bolitas de esa masa, como la tengo acá, y las rellené. En este caso de un guiso de carne, pero usted lo puede rellenar hasta de vegetales. Otro uso para esta harina. Ahora, el bollito pelón siempre se sirve con una salsa, por ejemplo, una salsa entomatada. Y saben un truco buenísimo, también la harina de arepa sirve para espesar la salsa. Y además, lo están haciendo en ese caso sin harina de trigo. Y aquí tenemos nuestra arepa de chicharrón, en este caso rellenita de una carne asada, y tenemos el bollo pelón que les enseñé a usar. Pero además, este bollito lo serví con una salsa. Imagínense que esta salsa también la espesé agregando un poquito de harina de maíz. No se olviden de seguir al Gourmet, y celebremos juntos los sabores auténticos de América Latina.